Tus gafas oscuras Se encoge mi cuerpo y me hago chiquita Y cuando me miras me atrapa tu mundo y me siento distinta Tus gafas oscuras me matan de poco y no sé lo que pasa Tus gafas oscuras, intrigantes, misteriosas, al cualquiera impacta Y cuando me miras me quitas la vista y me robas el arma Detienes el tiempo, detienes mi mente y se acaba la calma Y solo las culpas de solas, tus gafas oscuras Llévame, ocultame tus gafas oscuras Que el sol no me queden, que me miren al diente Llévame, ocultame tus gafas oscuras Llévame, ocultame tus gafas oscuras Les rematan de poco y no sé lo que pasa Tus gafas oscuras, intrigantes, misteriosas, al cualquiera impacta Y cuando me miras me quitas la vista y me robas el arma Detienes el tiempo, detienes mi mente y se acaba la calma Y solo las culpas de solas, tus gafas oscuras Llévame, ocultame tus gafas oscuras Que el sol no me queden, que me mires al diente Llévame, ocultame tus gafas oscuras Ayúdame a hacer ilusión en mi mente Llévame, ocultame tus gafas oscuras Que el sol no me queden, que me mires al diente Llévame, ocultame tus gafas oscuras Ayúdame a hacer ilusión en mi mente